Las ganas de superarse, definitivamente creo que ese es el principal motor, sacar adelante nuestros emprendimientos y triunfar. Es así como Azucena Pereira, una emprendedora del municipio de Gotera en Morazán, describe cómo fue que llegó hasta las instalaciones del Ministerio de Trabajo para poder ser contratada por alguna empresa privada y así obtener su primer empleo. Esta institución inició el proyecto con una capacitación a jóvenes con deseos de superación, quienes manifiestan el aprendizaje adquirido durante estos cuatro meses que hoy participaron de su graduación. Ha sido una experiencia muy bonita en la cual hemos aprendido bastante sobre el mundo del emprendedurismo, hemos obtenido bastante conocimiento en cuanto a muchos conceptos que no teníamos, no comprendíamos y es una manera muy importante de poder educar a nuevos emprendedores como lo somos nosotros. Rufino Canales, quien funge como técnico de emprendimiento de esta institución, mencionó cómo surge este proyecto y que no existe distinción de edades y género para poder ser partícipe de estas jornadas de capacitación. Este año pues aperturó la ventanilla de emprendimiento como un nuevo servicio para atender a aquellos jóvenes que buscan una oportunidad de generación de ingresos económicos. Pues a partir del mes de junio pues iniciamos a promover el nuevo servicio de emprendimiento acá en el departamento de Morazán y comenzamos a registrar a los jóvenes, hombres y mujeres que buscaban una oportunidad de empleo y no les pudimos pues conseguir la oportunidad de empleo pero les ofrecimos una alternativa de poder formarse para emprender un negocio. Canales mencionó algunos de los rubros en los que más de 20 jóvenes de este departamento se capacitaron. Bueno, en el rubro que ellos se han capacitado es en servicio, en servicio porque sabemos que el emprendimiento, la característica del emprendimiento es producir, producir, mejorar la oferta y ponerla al mercado. En esos temas pues dimos características personales del emprendedor, competencias personales empresariales y también les estuvimos enseñando cómo hacer el modelo de negocio ya de acuerdo a la realidad de nuestro departamento de Morazán. Luego de finalizar estas jornadas y recibir su diploma de participación, estos jóvenes pueden buscar ayuda con autoridades de SEDEMIPE, CONAMIPE y Vandesal para recibir apoyo en sus negocios. Es importante mencionar que de los 20 participantes, 10 de ellos están vinculados a Plan Internacional donde el día de mañana defenderán su modelo de negocio. Con imágenes de Johnny García, edición Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemas.